No, 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 no. Sí, muy buenas tardes. Un gusto poder tenerles presente en esta extensión universitaria de la universidad. Estoy sin energía eléctrica, por eso justamente no me estoy conectando con cámara, pero les doy la más cordial bienvenida. Justamente ahora empezó el mal tiempo, el temporal, ¿verdad? Y de repente dificulta un poquito eso. Esta sesión ya va a quedar grabada de manera que los estudiantes puedan visualizarla también en otro momento, ya que muchos de ellos de repente en algunas zonas el temporal fue un poquito más fuerte y no tienen energía eléctrica. Y esa grabación vamos a visualizar después aquellos que no se puedan conectar. Una consultita, porque me preguntaron nomás, ¿esto tiene una transmisión por Facebook o...? No, no se transmite por Facebook, pero a partir del enlace del link pueden ingresar directo. Colocan nada más el nombre y ya ingresan. Es libre la entrada. Ah, ¿y será? ¿Puedo pasarle esta... ¿Puedo pasar el link? Sí, sí, adelante. Se puede compartir el enlace para que puedan ingresar todos aquellos que tengan interés. Ah, bueno, bueno, muy amable. Ahora mismo paso porque hubo gente que me pidió. Cuando ustedes me dieron, yo estoy... Yo estoy disculpando. Eh, ¿ya ingresan preguntas y no sé si hay que hacerle un mapa grabada? ¿Vos dejaras a Alejandra? ¿Cómo íbamos a Jara? ¿Ah, güey, andén? ¿Vos a sattafas aparte están de supposedly a jara de Vila y Linda? ¿Nos acuerdan? ¿No podrán ir con algo? Un segundito que vamos a usar más allá. ¿Y qué tal? Ajá. Gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. 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 ¿Cómo aprendemos? Todos aprendemos? Todos aprendemos esas cuestiones básicas relacionadas con el tereré. No hace falta ir a una universidad para aprender a preparar tereré. Y sí, es distinto a cuando yo hablo, por ejemplo, de temas médicos, de temas vinculados al derecho. Cuando uno habla, en este caso, de la ley y otras cosas, necesariamente uno hace un estudio más complejo, tiene una preparación más compleja. Es un médico que tiene que aprender, entre otras cosas hacer una intervención quirúrgica. Hay unas técnicas que va a tener que aprender, que va a tener que aplicar. Mira, ellos ellos van a ver qué es que, ¿verdad? Ellos tienen que vivir. Ellos tienen que saber. 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 Ellos van a aprender eso de una manera gradual y progresiva a través de lo que es la educación formal. Y en el aspecto de lo que llamamos la cultura popular, no. Esa se aprende allí, en la calle, en la casa. Probablemente acá hay muchos, entre ustedes, mujeres o varones que están acá, que tienen la costumbre de preparar un rico asado, a uberescoja y secreto. Allá, así hay allá, poquillas, a pezas, a moillas, a getereíos, etcétera. Y esa persona conoce un tipo de cocción de la carne que popularmente acá en Paraguay le llamamos asado, ¿verdad? ¿Quién en algún momento no vio o no participó de la preparación del SIPA en plena Semana Santa? Andebo, y colegó, a pepe en derecha, a pepe vaca, a me ande pecambú, pecambú, bello y chapó, quesú, o y pecure, pecure, y no sé pecure ñandí, la grasa de cerdo, o yriuazú, o yriuazú rupiá, el huevo de la gallina, más la grasa, más la leche, más el queso, la harina de maíz, peben dereco, o yriuazú, a pepe abatí, peben dereco, o yriuazú rupiá, peben dereco, o yriuazú rupiá, harina de maíz. A ver, voy a decir, a la minoja, a la minoja, a pepe a pepe mandí, obvio sé. Y en el interior, mucha gente conocía un aparato llamado mandioquití, que era una forma de rayar, o rayar, como dicen otros, la mandioca, y con eso se producía una especie de harina que terminaba siendo el almidón. Y la, digamos, la parte que sobraba, conocida con el nombre de fariña, o paroja, le dicen los brasileños, o acá le decimos tipiratín. Y juntando todo eso, la gente aprendió a preparar un chipá, o con parte de eso aprendió a hacer una sopa, una sopa paraguaya. ¿Quién en algún momento no aprendió a encender? Si es que tú o tienes acceso a un horno tradicional, a traer la leña, a meter adentro, preparar el fuego para lo que va a ser después la cocción del chipá o de la sopa, o de la carne, que se introduce allí dentro del tatacuá. Es decir, tatacuá ya es una cuestión folclórica en Paraguay. El tatacuá es el horno tradicional que solamente los que vivimos acá conocemos con la forma que le damos, inclusive con un nombre guaraní. ¿Y qué otra cosa más? Está la gente que hace ñandutí, está la gente que hace opohí, está la gente que hace el poncho de 60 listas en Piribehuí, está la gente que trabaja el pobibí en Carapéhuá, está la gente que produce el lago pobibí, dije yo, en Yataití, cerca de Villarrica. Y obviamente acá cerca no son ñandutí. Cuando ustedes salen un fin de semana y van cruzando cada cupé, al salir de cada cupé yendo hacia Piribehuí, a los dos lados del camino, van a ver una partida de puestos que venden dulces, dulces caseros. Oíbe Arasawi, el dulce de guayaba, oíbe Yapó, y ladrillo ñandeña mujer, dulce de maní. Vamos a escuchar de todas clases. ¿Y quiénes hacen eso? Y hacen la gente que vive en esos lugares. Y fueron a estudiar eso a la universidad, tuvieron que hacer un posgrado para preparar ese riquísimo dulce. Pues no, lo aprendieron en la casa. Y eso es lo que forma parte de la cultura popular. Van a ir un poco más allá y pueden ir a Barrero o Sebi Ayala y van a encontrar el SIPA. ¿Y cuánta gente vive de eso? ¿Verdad? Y muchísima gente. Y todos saben cómo se vende, cómo se prepara. Si van por Ruta 1, van a llegar a Coronel Bogado, que es el otro centro grande donde se promociona, se prepara el SIPA. ¿Verdad? Entonces, vamos a encontrar que en cada pueblo hay una artesanía. En cada ciudad hay una artesanía. Y esas artesanías forman parte de ese saber popular. De eso que se transmitió primeramente de manera oral. Y hoy día, gracias a muchos estudiosos, hoy tenemos todo eso también ya en forma impresa, en libros. Y lo más novedoso, hoy ya tenemos toda esa información alojada en internet. A veces entramos allí en el buscador, escribimos folclores y vamos a encontrar un montón de información que anteriormente solamente estaba en la boca del papá, de la mamá, lo que aprendimos nosotros, lo que nos contaron los abuelos. Ahí va. Este señor, entonces, preocupado por eso, William John Toms, en Inglaterra, corría el año 1846 cuando él redacta un texto y en ese texto plantea la necesidad de hablar, de rescatar, de promover, de difundir y sobre todas las cosas de investigar sobre los hechos folclóricos. Entonces, a partir de allí, él envía esa carta a un diario londinense, allí de Londres, de Inglaterra, llamado el Ateneo, Díaz de Neum, ¿verdad? Y este periódico publica esa carta un 22 de agosto. 22 de agosto de 1846 fue cuando apareció esa carta de William John Toms en ese periódico de Londres, Inglaterra. Y se tomó, entonces, esa fecha para internacionalmente celebrar el Día del Folclore. Y digo internacionalmente, no estoy diciendo mundialmente. ¿Por qué? Porque hay efemérides, fechas que son, que tienen carácter mundial. Es decir, se celebra, se recuerda, se festeja en todos los países del mundo. Pero hay algunas que, por ejemplo, no llegan a todo el mundo, pero llegan a muchos países. Y se las llama, se las conoce a esas fechas como internacionales. Internacionales cuando llega a una cantidad determinada de países, pero no a todos. En el caso del folclore, lo que se hace es una celebración internacional porque existen países donde la fecha de recubilación no es precisamente el 22 de agosto. Justamente acá nuestros vecinos, los argentinos, ellos recuerdan la fecha de la tradición, el Día de la Tradición, el 10 de noviembre, donde se recuerda al famoso José Hernández, al autor de uno de los libros probablemente más importantes en la Argentina y en el mundo, que es el Martín Fierro. ¿Qué describe las andanzas de ese personaje popular, de ese personaje de pueblo, de ese personaje no muy ilustrado, que hizo un montón de cosas en su vida, que aprendió a preparar la comida, que aprendió a andar a caballo, que conoció un montón de trucos para poder sobrevivir. y esa obra Martín Fierro recuerda entonces esa tradición o la cultura popular en la Argentina. Ellos recuerdan eso el 10 de noviembre. Por eso aclaro también eso que la fecha no es precisamente mundial, sí es internacional en muchísimos países del mundo. El 22 de agosto se recuerda el Día Internacional del Folclore. En referencia a aquel hecho histórico cuando Díaz Teneum, el periódico de Londres, publicó la carta de William John Thoms un 22 de agosto, repito, de 1846. A partir de allí mucha gente se dedicó al tema, a investigar el tema, se creó como una especialidad ya en el campo de la antropología, de la antropología cultural. Hoy se habla del folclore y ya con un carácter más académico con el tiempo eso que era tan denso, un geteitereimba un geteitereimba muchísimas manifestaciones que es lo que posteriormente se hizo. Entonces se comenzó a ordenar el estudio de los hechos folclóricos de esa cultura popular y para ese efecto hay como una especie de convención en todo el mundo al estudiar la cultura popular de clasificarlas en tres. Una que se denomina folclore espiritual, la otra que se llama folclore material y la tercera que se denomina folclore social. En lo que llamamos el folclore espiritual entran muchas manifestaciones acá hablando en términos de nuestro país del Paraguay que es una marcante por ejemplo. Nosotros somos especialistas en ponerle un sobrenombre el famoso marcante a una persona. Esa cualquiera. No tenemos ningún problema nos sale con una facilidad extraordinaria y yo hasta arriesgaría decirle que prácticamente todos tenemos marcantes en Paraguay. De una u otra forma a veces sabemos que tenemos un marcante y a veces no sabemos pero hace rato ya nos gustó un marcante. Es una cuestión muy pintoresca y muy tradicional. Por ejemplo yo tengo un amigo al que le decíamos de una manera así muy pintoresca Tajitarová. Tajitarová. Ustedes conocen Tajitarová la hormiga. Tajitarová es esa que se mueve rapidísimo. Hay varias clases de hormigas pero hay una que por poco no vuela camina rapidísimo. Bueno y a esa a esa le llamamos Tajitarová y eso le aplicamos a un amigo que era bajo de estatura y que tenía una manera tan particular de caminar tan rápidamente se movía que uno si quería conversar con él o acompañarle en la caminata que él hacía uno tenía que trotar detrás el entonces el marcante le vino bien y quedó en Tajitarová. Otra expresión que se usa mucho es por ejemplo el Yaguay y paquete y el perrito ese que está en la casa o la perrita esa que uno trae luego y que tiene como más que que sea una una mascota es prácticamente un bebé una criaturita en la casa que se le cuida que se le baña todos los días que se le peina que se le pone el moñito que se le perfuma que nos pisa luego fuerte y que dice que se llueve por allí quiere algo y lara chiquito así ya se le pone todo lo que necesita entonces esa clase comparado con eso entonces está esa clase de persona ¿verdad? que anda toda perfumadita bien cuidada que tiene todo que no le falta nada entonces muchas veces la gente le dice Yaguay y paquete vamos a encontrar por allí alguien que tenga un parecido con el mono pasa cerca y por allí vamos a encontrar a alguien que porque es muy alto se le dice en boca ya por allí vamos a encontrar a alguien que es una persona morena bien morena y que a la noche no se le ve entonces algunos le dicen pombero bota ¿verdad? si ya al pombero no le vemos peor ni siquiera sabemos que tiene bota entonces es una forma de decir que es una persona que pasa casi desapercibida en la oscuridad le decimos pombero bota la peseña de ella yo justo a mí marcante para mucha gente también hay veces conocido como seudónimos o sobrenombres ¿verdad? hoy día se usa mucho eso como alias estuve escuchando en estos días varias veces alias fulano ¿verdad? bueno eso para nosotros son los marcantes después tenemos por ejemplo los famosos ñengá los ñengá forman parte del folclore espiritual son aquellas expresiones populares que tienen mucho de sabiduría que no es que se dice en los mandatos el paraguayo es muy observador así como observa mucho a una persona para ponerle el marcante también observa mucho lo que sucede en su entorno y por allí nosotros vamos a encontrar por ejemplo entre tantas entre tantos ñengá después le voy a pasar al profesor Lorenzo para que él a su vez les pase a ustedes esos ñengá vienen a constituir como una especie de si quieren ustedes un cúmulo de experiencias de la gente con distintas situaciones en la vida les voy a poner un ejemplo alguien vino alguna vez acá a Asunción y una de las cosas que siempre le llamó a la gente que ya se venía del interior o de un lugar distante era visitar el centro y el centro era lo que actualmente la plaza de la democracia el famoso hotel guaraní el panteón de los héroes y algo infaltable el banco nacional de fomento que hasta ahora está allí con una característica muy particular las puertas de este banco nacional de fomento son de color dorado si más uno de ustedes va a recordar eso entonces por allí surgió un marcante que dice Banco Nacional de Fomento no qué se dan cuenta comparado a una persona pálida el esaguillú es el pálido el amarillo traducido literalmente y comparado con la puerta del banco nacional de fomento allí no hay ninguna mentira la persona es pálida pero el que hizo la comparación le comparó con algo que también es real y que existe y que es la puerta del banco nacional de fomento repito Darriero esaguillú banco nacional de fomento no qué hay otro por ejemplo que ocurrió ayer les habrá tocado a ustedes ir a alguna fiesta esas fiestas patronales está todavía en muchos lugares la famosa calecita y en la calecita los caballitos estos de la calecita que son siempre de madera y tienen la pierna arqueada y no faltó alguien que ya vio eso y aprovechó eso para comparar comparar con alguna persona entonces por allí vino Uñenga que dice me cuñare te macané caballú calecita mujer de pierna deformada sería arqueada muchas veces y comparado con el caballú calecita con la pierna así siempre doblada que tiene el caballito de la calecita otro otro vio una cacerola una cacerola bien grande la boca grande y entonces que hizo y comparó a su rapisha con con la cacerola diciendo de acero yurumeme cacerola acero yurumeme una persona de boca muy grande comparado con que comparado con una cacerola acero yurumeme cacerola pero sin embargo yo hasta ahora suelo contar donde me toca hablar de este tema un enga que a mí me impresionó sobremanera que para mí hasta hoy no tiene uno que le alcance uno que sea mejor todavía que este porque demuestra primero que nada el tiempo que el paraguayo tiene para cosas que nosotros podríamos decir hasta superficiales o aladíes así que no no tiene trascendencia ¿verdad? Sin embargo para él esa es la vida mientras el mundo se preocupa porque subió el dólar porque hay problemas de combustible por todo lo que hay por allí todo es negativo el paraguayo que hace y observa o mañana 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 y allí surgió un enga que hasta ahora me resultó repito probablemente el más llamativo de todos el enga dice de arriero molde bahí cururú en boquí arriero molde bahí cururú en boquí y fíjense que dice cururú en boquí el sapo nunca está parado siempre está puesto sobre las cuatro patas y esta persona tuvo el tiempo suficiente imagínense que no todos los días todos los días perdón el sapo anda parado vamos a poner como un ser humano siempre está puesto sobre las cuatro patas en el suelo y él miró y miró y miró y acá subió el dólar y vino la guerra hasta que un día le ve parado el sapo cosa que ocurre de vez en cuando y al verlo parado y ver lo que tenía ver que tenía una forma no una forma estaba deformado ¿verdad? un molde bahí entonces él hizo la comparación arriero molde bahí cururú en boquí se dan cuenta lo tremendamente interesante de cómo en este caso la gente tiene esa capacidad de crear estos ñengas también les voy a pasar repito un listado de unos trescientos cincuenta ñengas que van a tener después para entretenerse y bueno les decía los marcantes los ñengas los famosos casos ñemón beú ora bombero plata de vivir y así ya terés Luisón donde existe eso existe en Rusia existe en Alemania existe en Estados Unidos no uno va por allí dice bombero nadie sabe que es bombero uno va que se lleva a la China y dice plata de vivir nadie ni idea tiene pero uno está acá y dice plata de vivir ah el plata no hay nada ni que es bombero a ver la gente sabe que inclusive le va a aparecer a veces una especie de tiras así como de llamaradas en distintos colores allí en el camino hay veces se le aparece un perro sin cabeza o un caballo sin cabeza o la famosa figura de un fantasma y ese es el anuncio que por allí hay algún entierro y si yo llegué a ver eso a mí se me está ofreciendo siempre allí por ahora pues se van conmigo dos personas más y no están viendo ellas solamente veo yo pero hacen bajenáginas si yo llego a contarles a los dos que me acompañan entonces que dice la gente pea hay que subir espata y que su vez significa que se convierte en ceniza porque es porque se me mostró a mí no para que yo le cuente a los demás se ese por abajo a no ser amable plata de vivir y bueno y la gente encuentra hay cuantas historias los días viernes los días sábados hasta ahora en muchas zonas de cordillera sobre todo Piriberui el caso por ejemplo de Eusebia Yala el caso de Carahuataví y Islapucú hay mucha gente que está con unos detectores de metal y hay gente que encontró obviamente todos sabemos que en el trayecto de la guerra del 70 ya en la postrimería 1869 12 de agosto se libera la batalla de Piriberui antes de eso la gente que iba detrás comenzó a buscar ciertos lugares con características así bien fáciles de reconocer hay veces una enorme piedra hay veces al costado de un arroyo hay veces por un árbol con una característica una horqueta muy llamativa en fin cerca de un arroyo siempre en algún lugar que iba a ser fácil de reconocer porque la idea era enterrar esos objetos de valor no es que todo el mundo tenía unos lingotes de oro llenos de lingotes de oro no estamos hablando de gente que tenía un anillo que tenía una misa o su aro tenía su collar una pulsera tenían unas monedas de oro de plata y que hacían y metían un caname y otro en una bolsa y enterraban la idea era que al retorno pudiera venir por ese lugar y recuperar eso que era de su propiedad muchos fueron y ya no volvieron verdad entonces es en esos lugares donde la gente va y encuentra y el detector de metales muchas veces encuentra lo que encuentra normalmente la gente repito es un enorme baúl lleno de lingotes de oro son objetos personales que si tienen un valor que se compran por ejemplo en el Brasil y que son muy bien pagados pero eso forma parte de lo que llamamos los casos cuántas historias hay de casos la gente suele escuchar dicen hubo caballería caballería y uno escucha unas pisadas de un montón de caballos que eran los caballos brasileños que perseguían a los paraguayos y hacían un ruidazo y llevaban a un lugar a Peropá a Peropá probablemente es lo que la gente cuenta eso está en algún libro recién hoy se comienza a documentar hay investigadores lastimosamente en ese tiempo de pandemia perdimos a uno de los perdimos a uno de los más importantes un gran amigo un hermano con el que me tocó trabajar muchos años a él era Rubén Rolandi o Manoguri y él fue uno de los más importantes recopiladores de los cuentos que la gente le iba contando sobre el Plata de Vivir sobre el bombero bomberos por ejemplo a esta hora no tengo que contar llamarle por el nombre de bomberos para esta hora ya es caray puijare ñaneinu cuya y coaba cupuijare guá sopombe a veces a gente se indica tú ya o ves era o otra exegina o otra exegina y hay posibilidad muy posibilidad ahí entonces la gente tiene conoce que para hacerse amigo para trazar una alianza con el caraí puijare el bombero pues uno le puede poner en la cascada de algún árbol o en el tatacuá el tatacuá y después vamos a irse caña y que tenemos y que tenemos y que tenemos y de té un miá y a petri petri en tabaco cigarros cigarros eso está en la creencia de la gente pero también muchas de esas historias eran directamente orales se contaban de esta manera pero nunca antes se escribió hoy día tenemos ya rescatado eso hay muchos libros hay historias que se han contado que hoy están en los canales de youtube para los que quieran ver más están los famosos casos de pora pora son los fantasmas los fantasmas existen en todo el mundo en una cuestión nuestra tampoco acá única y exclusiva sin embargo acá se llama pora vemos fantasmas en la tele en programas norteamericanos en películas en cuántas películas aparecieron los nuestros están también acá los mejores un poco más que el embú usan menos perfume y todo son poras también son fantasmas y la gente ve fantasmas que te le dije en dar me voy a me voy a me pora cuántos por ejemplo sitios que recuerdan la muerte de alguien y donde la gente comenzó a inclusive a recibir milagros de esas almas uno de esos famosos casos del Curuzu Pablito que estaba acá yendo acá a Coupé ustedes habrán escuchado el Curuzu Cadete Cadete Benítez acá en en la zona de previsión en Santísima Trinidad van a encontrar ustedes el famoso caso de Cirilo Duarte la crucecita que hoy en día es la iglesia de la Santa Cruz en Sajonia cuánta gente fue allí decirles Pablito allí hay empresas de ómnibus que se detienen no hay permiso a los pasajeros porque la historia de Pablito está relacionada con la muerte de una criaturita de seis meses él nació en el día de San Pedro y San Pablo el 29 de junio y un día antes del 8 o 7 su mamá le llevaban brazos por seis meses a cada Coupé por un problema por una enfermedad que él tenía y estaba con mucha fiebre y al llegar a ese lugar lastimosamente falleció y falleció inclusive por causa de la sed ¿qué pasó? unos días después fueron a un lugar plantaron la cruz y de ese lugar brotó agua agua a la que después ya la gente comenzó a darle atributos milagrosos y entonces hasta hoy el coa está allí allí es donde bajan los choferes o cualquier persona sobre todo los que viajan mucho quitan el agua toman los vasos se lavan la cara la cabeza enciendan una vela rezan y luego continúan su viaje yo conozco a choferes de empresas que a la ida paran y a la vuelta paran pero nunca jamás dejan de quedarse allí ¿Pablito es un santo? no ¿Pablito es un beato? no ¿Pablito ya fue propuesto para ser beato? tampoco pero sin embargo la gente cree en Pablito ¿verdad? no estoy hablando en términos generales pero si hay una parte importante de la población que cree en él y así como eso como ese caso vamos a encontrar muchos otros ¿verdad? Pora Pito Gombero Luisón en Paraguay la gente cree definitivamente que existe Luisón que o martes o viernes o ya para Jerey a ver por Jerey o el Koshubi Luisón ¿verdad? a ni que no es a Sandén a Kambu y Kwarvi que no le pase a una persona por entre las piernas a ni que en de si va Jerey o en entonces si esas personas son olamidas por el por el Luisón ¿verdad? o si el Luisón le pasa entre las piernas a Montemar un nuevo Luisón se acaba de convertir a esa persona ¿verdad? ¿cómo se liquida el Luisón? y con bala de plata bendecida Bocana lleva bala pero bendecida bala de plata otras balas no lo matan a Luisón ¿quién cuenta? ese es el paraguayo ¿de dónde sacó? nadie sabe y allí es donde también voy a mencionarle ni quien hizo el marcante que se le dice a fulano ni quien inventó ese ñenga que le conté Daciero Molde y Cruz ni en Bojit yo no sé quién dijo lo que acabo de contarles quién contó la historia de Luisón por qué se le tiene que matar con bala de plata nadie sabe entonces allí es donde los estudiosos hoy mencionan cuáles son las características de un hecho folclórico tiene que ser anónimo los llego y ya y ya pojaré no se tiene que conocer al autor yo les digo a ustedes el tereré el tereré quién hizo hay un nombre históricamente identificado en tal día tal fecha tal lugar que inventó tereré no que se cuenta se cuenta que se cuenta que viene de los guaraní pero nadie sabe quién fue el primero que inventó el tereré quién inventó el sipá nadie sabe podemos suponer pero nadie tiene la precisa quién inventó el tatacuá nadie sabe en fin todos los hechos folclóricos tienen que ser primero que nada anónimos si un hecho tiene un autor entonces se dice que es de inspiración folclórica ya no es un hecho folclórico por eso normalmente cuando uno escucha una polca paraguaya y uno dice de Emiliano R. Fernández o de Félix Fernández entonces ya no es un hecho folclórico es de inspiración folclórica así se le dice por eso los festivales normalmente no tienen que llamarse festivales folclóricos dicen los especialistas tendrían que llamarse festivales artísticos de inspiración folclórica para ser correctos en el uso de la palabra o cuando uno dice una hermosa guaranía paraguaya de Manuel Ortiz Herrero y la música de José Asunción Flores eso no es anónimo eso está identificado está inspirado en un hecho folclórico sí pero ya no es folclórico desde el punto de vista de la primera característica donde dice que el hecho folclórico tiene que ser anónimo al tener un autor deja de ser un hecho folclórico en esencia en segundo lugar dice es funcional ¿por qué es funcional? porque se usa oye purú ¿verdad? hasta hoy desde que existe el tereré se toma tereré nunca nadie dejó de tomar tereré todo el mundo toma tereré hasta hoy hablamos del bombero nunca jamás perdió vigencia hasta hoy comemos xipá oriobriso apuá yopará todo eso seguimos haciendo hoy y entonces es funcional por otra parte es tradicional se transmite de una generación a otra y eso ocurrió no es que aparece hoy y en la siguiente generación desapareció no hoy con nosotros nosotros con nuestros hijos nuestros hijos con nuestros nietos y así va cambia si cambia hay cosas que han cambiado el tereré sigue siendo tereré ¿verdad? sigue siendo la bebida que tomamos fría tomamos entre amigos ahora apareció una versión nueva en la pandemia cada uno con su bombilla pero sigue siendo tereré si yo le pregunto a los que están acá en la sala más o menos por el promedio de edad que pueden tener 20 años abajo 20 años arriba algunos un poco más seguramente pero si les pregunto a ustedes este tereré probablemente cuando yo digo la palabra tereré algunos inmediatamente en la mente tienen dibujado una jarra inclusive una jarra de vidrio o una jarra de lata o una jarra de caray el famoso caray que es el plástico y antes se cargaban esa jarra y ver esa jarra era sinónimo de tereré que era una guampa o era un vaso y eso con la hierba apenas la tereré y hoy como yo suelo hacer la experiencia yo tengo unos nietos que tienen 10 años 7 años 8 años yo le digo tereré lo primero que ellos ven ya no es una casa ellos ven hoy un termo ellos ven hoy un termo yo cuando era joven o cualquiera de ustedes también decía plantas medicinales si hoy yo le digo a un niño plantas medicinales me va a ir a traer la hierba saborizada ya no va a ir al fondo del patio sigue siendo tereré sigue siendo tereré se dan cuenta es tradicional se transmitió por muchas generaciones fue cambiando la forma y yo le digo a ustedes fiesta de San Juan verdad en la fiesta de San Juan tradicional antes había toditos los juegos hoy en día nosotros hacemos una fiesta de San Juan y perdón antes se hacía en el día de San Juan San Juan árabe el 24 hoy en día hay San Juan claro que hay es la fiesta más popular del Paraguay no hay ninguna fiesta tan pero tan popular como la de San Juan donde todos ya nos preparamos a principios de año formando comisiones pro abaltado pro aula pro pro aprobamos a San Juan un mes antes un mes después ya no es por la referencia esencial primaria que era celebrar al santo hoy es simplemente una fiesta para recaudar y que tenemos y hoy por ejemplo decimos bueno tenemos este tinglado tenemos piso de cemento y desapareció y alguien salió y dijo no poco a poco es peligroso ya me íbamos tatando no vamos a hacer nomás tatar y ya está y que otra pero tatando y que tú vayas caipas entonces vamos a dejarnos a ya poca ya poca paela ya jereja cambuchiche yo cao mi hija sin idea entonces eso es hoy la fiesta de San Juan sigue siendo San Juan que hoy encontramos aparte en la comida tradicional hoy encontramos en San Juan un tipo de comida que ya no es precisamente tradicional pero ya no es solamente el de las comidas típicas anteriormente terminaban una feroz fiesta con un baile popular con polca pero sigue siendo San Juan se sigue celebrando en la fecha del 24 unos días antes unos días después se junta dinero es cierto pero la gente sigue acordándose del San Juan esas son las variaciones que se dan y que en un estudio fácilmente se pueden reconocer entonces es anónimo es funcional es tradicional es espontáneo algo que surge de manera imprevista nadie sabe dónde cuándo por qué apareció y apareció quién creó el CIPA nadie sabe pero apareció un día ahora por ejemplo fíjense como inclusive algo que en algún momento tendía a perderse volvió a ganar fuerza yo les aseguro a todos los que están acá en la sala que en este mes de octubre toditos ya vieron la propaganda por la televisión las radios los diarios en las redes sociales yo para ya yo para y todo el mundo fue y en cualquier lugar encontramos yo para inclusive yo para gourmet con choricito con carne con maíz hoy mía que venimos y más van a yo para obviamente la base por otro y locro pero cómo fue yo para inicial yo para inicial fue solamente locro y después se le agregó el comandar el comandar por otro y allí se armó yo para que decir dos elementos dos elementos para que haya yo para y en el origen no había ni cebolla no había tomate era la época de carestía cuando yo no había nada para comer pasando agosto terminaba todo lo que se cultivaba de tiembre aguantaba todavía octubre ya un desastre entonces la gente guardaba siempre algo que nadie quería era el maíz duro el locro y entonces aparece esa leyenda del caray octubre diciendo que él iba a salir para ver si la gente efectivamente se animaba a comer eso que normalmente era lo más despreciado y la gente tuvo que preparar el yo para porque porque ese primero de octubre sale el caray de octubre y recorre hoy y en las casas que se prepararon prepararon yo para un año de bonanza y aquellas casas donde no un año de mala suerte es creencia popular yo no estoy diciendo que eso es cierto es lo que la gente cree lo que la gente dice lo que caracteriza al paraguay entonces entre ese original que era ponerle un poco de zapallo agua y la mezcla del locro y el comandá después fue creciendo y llegara a lo que hoy tenemos todo el mundo hizo hubo en el hotel guaraní en el seraton en la galería donde uno iba a encontrar yo para inclusive con marcas registradas lo mismo ocurrió el agosto el primero de agosto con el famoso casulín el casulín se vende envasado con marca y eso normalmente se hacía en la casa cada familia tenía que preparar caña de ruda lim de limón caña ruda limón casulín una bebida que se consume en la creencia de la gente para ahuyentar la mala suerte la mala onda que se dice siempre que agosto es un mes muy conflictivo para la sangre agosto vaca piruja el que se lleva a los ancianos el que se lleva a las vacas flacas es decir el que terminaba agosto los 31 días y continuaba vivo tenía un año de gracia por obra de gracia del famoso casulín entonces esas son tradiciones que espontáneamente surgieron nadie sabe cómo ni cuándo ni dónde pero que todos conocemos todos conocemos quién es el paraguayo que vive acá aunque me aunque me digan no yo no tomo casulín no me gusta el casulín no quiero saber nada del casulín pero sin embargo conoce escuchó la palabra casulín o lo que dije recién hay gente que a lo mejor no le gusta el jopará pero todo el mundo sabe que en el 1 de octubre se consume jopará en fin para que se den cuenta entonces es algo espontáneo ¿verdad? es anónimo es funcional es tradicional es espontáneo y esas son las características que tiene que reunir cualquier hecho para ser un hecho folclórico entonces lo que les cité recién los cuentos populares las poesías las canciones siempre y cuando no tengan autor conocido aclaro el caso de los ñengá el caso de los marcantes los famosos maravichú maravichú todo eso forma parte del folclore espiritual en el segundo en la segunda clasificación está el folclore material y de folclore material nosotros tenemos pero a patadas las comidas típicas toditas tienen nombre en guaraní todas se preparan acá que sabe un norteamericano que sabe un chino que sabe un ruso que sabe que si yo no le mande lo que es un boribori que al extranjero le llama la atención que acá le llamemos sopa algo sólido cuando sopa tradicionalmente es algo normalmente líquido un caldo es una sopa para la gente pero acá por esas cosas tan pero tan paraguayas la sopa es dura la sopa paraguaya ¿verdad? y antes mantepea llego ah sipaguazú quien lo probó un sipaguazú quien lo comió en algún momento o escuchó del bacá cangué o del cureá cangué y de cómo se prepara ¿verdad? platos típicos los dulces que les mencioné hace un momento ¿quién no probó en algún momento un rico andaí cambí por ejemplo andaí cambí o quién en algún momento no probó un poco de miel de abeja con maní o miel de abeja con queso queso paraguay peñanemba de teba eso forma parte de la gastronomía típica de la gastronomía folclórica paraguaya que hoy en día es un motivo de orgullo hay mucha gente que viene acá para comer eso un producto productos hechos con calidad de nuestro país ¿qué más tenemos? tenemos todas las artesanías que hoy podemos encontrar dije se trata de Aopoí Iñandutí Sipá que uno va recorriendo toda la geografía del Paraguay vamos a encontrar llegamos a San Miguel Misiones el el Obexaragüe todo lo que hay en San Miguel Misiones Obexaragüe uno va repito a Yatextri que está al lado Iñandutí uno va todavía acá a Itaguá un montón de tequeoras en Iñandutí igual que en Pirayú y en otros lugares también pero el epicentro es Itaguá uno va por ejemplo a la costa del río y hay toda una artesanía vinculada a la pesca ¿verdad? desde la canoa desde la forma de pescar desde el anzuelo desde la carnada que se le pone que no es la misma carnada que le pone un ruso que le pone un norteamericano y no esto es diferente a la Pira se vende allí por cortes y donde vemos y familias que viven de eso y familias que preparan platos en base a esos a esos pescados ¿verdad? esa gente que está en la costa del río desarrolla esa artesanía y no tuvieron que ir repito a la universidad para o a una maestría o un doctorado para aprender todo lo que tiene que ver con la pesca ¿no? para nada y esa gente que está allí es diferente a la que hace artesanía en Itaguar no voy a encontrar gente que vende pescado voy a encontrar gente que hace ñandutí la misma cosa allí en la costa del río no voy a encontrar gente que está tejiendo ñandutí allí se vende pescado si voy yo voy a Barrero ¿qué es lo que voy a encontrar en Cantilla? Sipá voy a encontrar allí por ejemplo Polví que se hace en Carapegua eso es folclore material todo lo que nosotros conocemos de los famosos ponja ponja ñaná ponja acú vos pa este acá seguramente alguien comió el asado quedó con la indigestión ya voy a ser ya te y ca no ya guarda este ca y sabemos y eso quiere y está en la casa nosotros tenemos allí guardado el sobrecito ya te y ca o a lo mejor inclusive de manera natural que arrancamos por allí a ver a ver a ver quién no guardó la semilla de sandía de melón de zapallo de calabaza el famoso andahí este te y yo ya te decía pues debe ñonga toda manera hay una vea hay una vez hay una canunga ahí en bar mía horchata hay ya potes horchata en dónde y en la casa y en qué libro estudió en ninguna parte y quién le contó y su mamá y a ella quién le contó su abuela y a ella quién y su tatarabuela pero todo se transmitió de una generación a otra folclore material y por último está lo que llamamos el folclore social en el folclore social entran todas estas fiestas patronales este tengo que ver con la mía que hoy se complementa con una nueva práctica que se adentró que hoy ya prácticamente está en el sentir de la gente en el pueblo que son las famosas jineteadas a algunos les gusta a otros no pero al fin y al cabo ya se llama nadie puede negar que existen asociaciones de jinetes o en la caballuna en boca a tu pirí o en entonces desde ese punto de vista hoy nosotros vamos a encontrar fiestas tradicionales como la de San Juan la fiesta de San Juan es en todo el país no es que se hace en la ciudad de San Juan Bautista nomás o en San Juan de Pomoceno o en San Juan del Niembuco no San Juan es en todo el Paraguay pero después están las fiestas que son patronales que son del santo patrono por ejemplo San Lorenzo y con San Lorenzo vamos a dejar a Lorenzo Orera cuando la fecha 10 de agosto cuando la fecha es el santo y San Cayetano el 7 de agosto el patrono del pan y el trabajo y la gente ¿quién no tiene esto? en alguna parte van a encontrar en la calle ¿cuántas veces recorrieron por allí y vieron San Expedito? gracias San Expedito ni por la zona donde hay hoy santo por la gente de la semana santo y todos todos en alguna medida nos vinculamos a estas figuras de los santos ¿verdad? ya no desde un punto de vista estrictamente religioso sino que una concepción popular particular le atribuimos poderes especiales a esto y se vuelven más próximos más queridos por nosotros San José un santo también muy querido no hablemos de la fiesta de cada cupé de la virgen de los milagros Tupacica de la cupé entonces desde ese punto de vista nosotros vamos a recorrer el Paraguay a lo largo y a lo ancho y vamos a encontrar que existen pero una cantidad impresionante de manifestaciones folclóricas de hechos de la cultura popular el Paraguay es un país muy rico en eso y todos conocemos parte o todo esto es lo que yo estoy hablando pero ¿qué es lo que tienen todos en común otra vez? así como una línea transversal el guaraní con ambas oñemos un país guaraní más claro que abenbo de jara y mandó abeme tabarándureje pero en primer me imagina guaraní gente guaraní y ya ve en tabarándú peón y guaraní me llame paite por eso decía yo hace rato uno dice San Juan y uno dice hasta el castellano el chino el caponés el ingreso y hasta el y hasta el cambio chile yo camba yo y uno va a la fiesta de perdón a la recordación de la semana santa una pindó caraí la siete iglesias guatana eso todo se va diciendo están los famosos estacioneros que cantan en la semana santa todo eso se cuenta se dice en guaraní quiero finalmente mostrarles algunas de las primeras publicaciones esto que ven acá esto es tan antiguo esto prácticamente un poco después de 1900 casi 1920 algo el famoso carapoteco emí una publicación donde la familia hace año carapoteco emí construyó cien años en paraguay y es una revistita así finita como ven acá donde se publicaban esto que les digo algunos cuentos algunas leyendas sobre todo poesía de inspiración folclórica acá por ejemplo se habla de la guitarra de la forma que se escuta y estamos hablando de artículos que fueron publicados hace cien años o carapoteco emí este este es otro más reciente este es de el año 1966 este es más nuevo o carapoteco emí y en la en la foto está un señor de nombre Basilides Brites Pariña un profesor de guaraní que trabajó muchos años mucho tiempo antes que que Lorenzo o que yo verdad este es el primer libro del folclore del paraguay es del año 1950 es obra de un brasileño que vino a dar clases en paraguay el nombre de él Pablo de Carvalho Neto y se llama folclore del paraguay este es el primero 1950 recién se escribió el primer libro y lo escribió un brasileño uno de sus alumnos publicó este otro libro que es de más o menos 1953 el general Ramón César Vezcarano este es el primer libro del folclore paraguayo escrito por un paraguayo el primer libro del folclore del paraguayo escrito por un paraguayo el segundo en la historia porque el primero es el que escribió el brasileño que escribió acá Pablo de Carvalho Neto esto es Caraíbo Sá de Ramón César Vezcarano luego ya en la década del 80 para ser más exacto 85 aparece el entonces rector de la universidad nacional el doctor Dionisio González Torres quien publicó este libro enorme feroz libro que hasta ahora la gente puede adquirir se llama folclore paraguayo él tenía una cátedra que se llamaba cultura guaraní folclore paraguayo en la universidad nacional también de ese tiempo de 1985 otro gran en este caso músico don Mauricio Caruso Campo memorias de un puixain esto acaba de ser reeditado tengo la satisfacción de que hace unos días me reuní con Aníbal Caruso Campo el hijo de don Mauricio él es arquitecto profesor de la facultad de arquitectura quien tuvo la gentileza de Osequiamen una edición actualizada de su libro este es un libro en realidad son dos libros míos sobre el tema soñemos pobra bombero plata estos cuentos populares yo los rescato y los escribo por ejemplo que forma parte también del folclore los chistes los famosos bucana acá entra de todo ¿verdad? muy frecuentes son los famosos chistes el cachique tenemos otros libros más por ejemplo este un destacado profesor que lastimos antes de fallecer hace poco el doctor Miguel Ángel Pangracio escribió lo que se llama Fieroporte donde describe nuestra manera de ser la ley de Ñembotaví la ley del bareté el requecho igual que en su momento escribió algo parecido a ver un poquitito se llama en busca del hueso perdido tratado para goyología Helio Vera y este libro se llama Fieroporte la palabra la frase Fieroporte se usa mucho Fieroporte es como una llave que uno tiene y que abre cualquier tipo de puerta ¿verdad? es increíble uno le dice a alguien Fieroporte eso solamente funciona acá en Paraguay eso no funciona en otro lugar del mundo bueno esto es lo que yo quiero comentarles con respecto a este tema de hecho es un tema muy denso y pucú y pez y ya yo les agradezco a ustedes la audiencia y espero que haya sido el agrado de ustedes no sé si por ayer el profesor Lorenzo permita alguna consulta algún comentario queda a disposición de ustedes y muchas gracias a todos por brindarme este tiempo para que yo pueda presentarles estas referencias al folclore de Paraguay ¿sabes? 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 andan llegando pero pero y y en mi mente una jarra de latas ¿sabes? ¿Cuántos son sus directores? ¿Cuántos son sus ¿Cuántos son sus características? Bueno ¿Cuántos son sus Más información www.youtube.com Igualmente, profe. Cómo no, con mucho gusto. Sí, 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 sí. Cómo no, con mucho gusto. No, con mucho gusto.